En los últimos años, Internet se ha llenado de videos extraños y teorías oscuras sobre varias celebridades y personas que han sido captadas en video teniendo extraños comportamientos o transformaciones en los que ellos han llamado reptilianos. Como estos videos hay una infinidad en internet, pero estamos seguros de que no conoces las historias que giran en torno a estos videos que a más de uno han dejado temblado de miedo. Hoy, en Terror en la Red, te vamos a contar sobre los videos de reptilianos más extraños que han llegado al mundo del internet. Famosos como la reina Isabela II, políticos como George Bush e incluso cantantes como Katy Perry y presentadores de noticias Son solo algunas personas que han podido ser grabadas mostrando extraños gestos que han dejado asombrado a más de uno. Desde que se ha escuchado hablar del término reptiliano, se han relacionado con muchas teorías y las preguntas crecen a cada paso. ¿Vienen de alguna otra galaxia? ¿Cuántos años llevan en este planeta? ¿Vienen de otro plano interdimensional? ¿O incluso que son alienígenas ancestrales? Pero para poder entender un poco acerca del por qué están entre nosotros y por qué se relacionan más con artistas y celebridades, necesitamos entender quiénes son. Según internet y varios foros de discusión, los reptilianos son presuntamente reptiles que toman la forma humanoide para pasar desapercibidos. Además, se cree y aclaro, es lo que dice internet que vienen de una estrella llamada Alfa Draconis, que se encuentra en la constelación Dragón. Se habla de que estos reptiles con forma humanoide han vivido en la Tierra desde hace muchos años, a tal grado de controlar por siglo y siglos a muchas civilizaciones humanas. Hace 15 años, internet se paralizaba por este video, en donde según algunos usuarios, definen este metraje como uno de los primeros reptilianos captados en cámara. Durante una de tantas conferencias de prensa, del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se encontraba hablando en el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos e Israel, cuando un camarógrafo decidió enfocar por pura curiosidad a uno de los encargados de la seguridad del presidente. Lo que captó en video, lo dejó sin palabras. En contraluz, el camarógrafo captó la extraña forma del cráneo, que no es nada normal, y de un momento a otro, su cráneo cambia por completo. La mayoría de los avistamientos de reptilianos, o las veces que han sido captados en cámara, ocurren de una manera especial. Un usuario de Reddit se encontraba viendo las noticias argentinas, cuando en la pantalla notó que uno de los integrantes que salía en la nota, comenzaba a tener una especie de transformación. Comenzó tocándose el cuello lentamente cuando de pronto sus ojos comenzaban a ponerse en blanco para cambiar de forma, mientras hacía movimientos extraños con su boca. Pero sin duda, los videos más sorprendientes y claros de supuestos reptilianos son los que tiene un canal de YouTube. Este famoso canal, llamado Ayatra TV, se ha vuelto famoso por los extraños temas sobre religiones, historias antiguas y muchos otros. Lo extraño con este canal, comienza con una persona llamada Saana. Esta presentadora, ha dicho que ella es una especie de híbrido, o sea una mezcla entre humano y un ser de otro planeta. Según Saana, y los otros presentadores del canal de Ayatra TV, se hacen llamar los guerreros de la luz. Y lo que más causa curiosidad entre este canal, es que siempre mandan en sus videos, mensajes sobre salvar a la humanidad. En cada programa que suben a su canal, Saana ha dado a notar sus ojos, ya que son muestra de que tiene ascendencia reptiliana. Si miras bien, notarás que cuando parpadeas, sus ojos toman la forma muy parecida a la de un reptil, además de que su cuello toma una forma extraña. Esta conductora, ha dicho abiertamente que la humanidad está a punto de recibir un cambio muy importante, además de afirmar que debemos sobrevivir a toda costa en el mundo. ¿A qué se referirá con esto? Como estos videos, o parecidos a ellos, existen muchos en internet. Como el de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En donde de un momento a otro, su mirada se ve perdida y su cuello, al igual que el de Saana, terminan cambiando de forma. ¿O qué decir de este conductor de radio, que simplemente comienza a tomar agua, de una forma muy desesperada, para combatir las ansias de una posible transformación reptiliana? El avistamiento reptiliano y su historia son fascinantes, además de perturbadores, pues no se sabe a ciencia cierta, si son reales o solo son mitos de internet. ¿Cuál es su objetivo en la Tierra? ¿Por qué se esconden? ¿Qué buscan en los humanos? Estas y muchas más son las preguntas que las personas van a googlear en internet. ¿Y tú, tienes alguna teoría sobre este caso? Si es así, no dudes en dejarla en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.